¡Ay! Era cinco años para que la vea... Si no, pero en el domingo, a tu hijo dijo... Y ahí quedó... O sea, la forma más fácil era... Que renuncie. Y no tendrían que hacerse el proceso de... No. Por eso va a estar armando con él. Ahora está preso. Para que puedan hacer el cambio. A la barra, queстán... ¡itha me en ventimático! ¡Volví, vay & A la barra, queñarán! Se 69 o 13 años para que la v Herrera ¡Era Capel, quebrosa! Ya. Para que la verdad le he peleado... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!